Que me voy, 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 que me voy Agarrame la escalera, va a pintar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me brigo para abajo Agarrame la escalera, va a pintar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me brigo para abajo Mi vecino es muy despierto, va a ayudarme en lo que quiera Por eso es que me ha prestado gentilmente su escalera Y como es la vez primera, subirme cuesta trabajo Como es muy comedido me la tiene desde abajo Agárrame la escalera pa' quitar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo Agárrame la escalera pa' quitar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo Mi vecino es muy consciente de mi terrible problema Pues la brocha no me sirve y me tiembla la escalera Pero es muy comedido pa' quitarme trabajo Me dice yo voy arriba, vos tené la de abajo Que me voy, 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 que me voy Agárrame la escalera pa' quitar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo Agárrame la escalera pa' quitar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo Mi vecino tiene miedo de soltarme la escalera y por eso me la tiene amarrada la pollera Yo le digo muy contenta, ay que lindo que es pintar y que pase lo que pase no me la vaya a soltar Que me voy, 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 que me voy Agarrame la escalera, va a pintar el cero raso, mira que se taparía, mira que se taparía y me vengo para abajo Agarrame la escalera, va a pintar el cero raso, mira que se taparía, mira que se taparía y me vengo para abajo Que me voy, 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 que me voy ¡Chau!